Muy buenas chicos y chicas, soy Strato y estamos en otro vídeo más Y bueno pues chicos, estábamos en un vídeo que os dije por Instagram En la historia que subí, que iba a subir al canal Y bueno pues como veis, vengo hasta con la camiseta y todo Aquí de Seth Rollins Y hoy estamos en W2K18 Con el señor Zoco Que es que encima te has puesto al peor de todos, hijo Estoy fuerte ¿Lo ves ahí? ¿El plazo? Sí, no, no, está fuerte, a ver, la verdad que Roman Rez es una máquina O sea, no lo discutimos, pero es que le tengo manía Desde que eliminó a Undertaker En WrestleMania Y por eso, vengo aquí a WrestleMania Nuevamente, vamos a hacer la misma lucha Y voy a intentar cambiar la historia A ver si puedo No sé, cambia Strato, la historia tiene un guión escrito ya Ya, ya lo sé, ya lo sé A esto todo va guionizado, pero Yo quiero hacer mi historia En la que todo, una historia que creo que muchos Me hubieran querido Pues mira, esa es mi historia Hijo de puta Ya me aguanta, ya me aguanta A ver, espérate, ¿te me estás calentando o qué? No me has dejado de hacer mi entrada triunfal No me has dejado enseñar mi sombrero ¡Maldita rata! ¿Qué sombrero? Ven aquí, pues coño, mi traje ahí todo guapo que me había hecho pa' este puto WrestleMania Pues te lo pones otra vez Te vas a cagar Me has reglado, desgraciado Ven aquí Mira, mira, mira Y le coge y ¡Oh! Rotura de laterales Bueno, vas a tener que hacer ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Mira Mira, mira, mira ¡Estás muerto! Mira, Strato, un tío que le Quede muy bajito Te va a llevar una escalera Para que te subas aquí Pero qué bajito En cuanto a la ventas estás muerto Venga Para ti la escalera No, vale Gracias Gracias, hombre Gracias Qué buena gente este zoco, oye No sé Qué buena gente eres, coño ¡No! ¡Qué buena gente! Mira, mira, mira Mira dónde he dejado tu escalera Con todo el cariño y mimo del mundo ¡Que te caigas, hombre! Madre de mi, aco Qué tenso está hoy Undertaker, eh Undertaker está en plan Mira ¡Tú muerto! Eso se me dice al árbitro Oye, ¿por qué me sale que yo estoy lesionado? Ah, no, no Plus es que estoy Estoy on fire Estoy on fire ¡Estoy on fire! ¡Uy, qué cabrón! ¿Dónde, on fire? Pero que de... Pero de qué vas Toma ¡Uy! Pues sí, sí me ha enganchado Joder puta Vale, y ahora llega el momento De explicárselo a este hombre Porque parece que no se lo ha explicado ¡Ay, muy pronto, tío! Es que aún no le tengo pillado esto bien La historia Otra vez pronto Y un jamón Mira Tiro de dinacidad ¡Uy, la historia! Tiro de dinacidad Por qué rápido querías acabar tú la historia ¿De lo? Si el... Por lo menos el combate ha durado más ¡Ey, cabrón! ¡Que me tira! ¡Que has tirado al señor de la muerte! Al señor de la muerte que te invito así Así, eh Así como Así como Así como Ahí Si normalmente sabes hacer Hijo de fatal Sí Porque le doy muy pronto Tartula que tengo preparada para ti Toma Toma Prepárame esta Prepárame esta ¿Y ahora sabes lo que te digo? Ven aquí Ven aquí Te voy a preparar yo una bien rica Mira, mira, mira Esta se llama La especialidad de la casa ¡Toma! Venga, ya me has cabreado Vamos a quitar carteles Prepárala Fuera todos los comentaristas Fuera de la mesa Que tengo un hombre que traer aquí Espera, espera Dame un segundito Por favor, no me ataques No, no, no Fuera de la pantalla Que voy a ponerme los cascos Venga va Pon a cargar tus cascos Dame un segundito Prepárame la comida Prepárame la mesa Por favor Vale, ven Te voy a llevar de la oreja Ven aquí Vamos a comer No, no, no Hoy no has comido el caldo Oye Dame caldo Tienes caldo, no, perra Te vas a cagar Venga, hay que joder con él Muy pronto, tío Le doy muy pronto Y levanta otra vez Mira, hoy tenemos Sopita Y ahora es muy tarde Y ahora quiero Que te levantes Para volver ¿A dónde? A tu puta casa Vale, pues Si te pones así Toma Venga Un poquito ahí en las espaldas Que te la veo chunga A ver Muy tarde Muy pronto Muy tarde Muy tarde Muy chungo Toma Uy, esa es muy pronto No, no, no Pues no Toma Y está Undertaker For the win Has muerto ya Hay cosas que han muerto Y ese dolor Que me ha acabado de hacerte Lo voy a volver Sí, ok Venga, vete a donde los comentaristas Salúdales Comentaristas Mira, mira lo que os traigo Mira Bueno, y al público Y ahora tira para adentro ya Que ya me has cansado de ser Perdón, que me he equivocado Que te quería dar en el palo Sí, sí Te voy a dar a mí a ti A ver Otra vez muy pronto Toma Que rabia, tío Undertaker Ves, todo el mundo Lo aclama Tú sabes que esto Simplemente es que Al principio Uy, se me aburre al Undertaker Sí, sí, sí No, ya te veo Mira, mira, mira Subo aquí Subo Subo para explicártelo Esa bandeja Madre, pero no era que ibas a subir Sí, ya voy ¿Me ibas a subir? ¿Me ibas a subir, Roman Reyes? Está muy nervioso tú hoy, ¿no? Sí, sí Es que te tengo manía, Roman Reyes Vete contra la escalera Toma Madre de dios ¿Qué te pasa? Se lo trae en la cara Y aquí está Y aquí se viene Se viene Eh, como se ha asustado Voy a coger mi escalera otra vez Me ha gustado Le voy a coger un cierto cariño Yo también le he cogido un cierto cariño A una cosita que tenemos No, no, no Dale Toma Bueno, bueno, bueno Volvemos Bueno, 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 bueno Pero Roman Reyes este Tú, al suelo Levanta, Roman Vamos Eso es Vamos, Roman, men Vamos, Roman Vea No, si vas a saltar mal Y lo sabes Vea, pues ya de mientras me escalera aquí Ahí está Mira qué bonita que está Ven, Stratus Voy Toma Ahí me tienes Ahí me tienes Ahí me tienes Míralo, mira Cómo lo está preparando Cómo le va a hacer aquí Bueno, bueno, bueno Vas a volar Vas a volar como un champion Mira ¡Boom! Pichada La espada la tengo un poquillo chamuscada, eh A ver, a ver Voy a hacer algo que te gusta mucho No, no Sí, sí Cómo le gustan las submisiones Ven aquí Ya te rompo un poquito la cabeza Mira, mira, mira ¡Hijo de puta! ¡Ah! Tío, me lío con esto Me lío, tío Me lío con la mierda esta Escapa, escapa, escapa No, no, no me jodas No me jodas ¿Qué dices? ¿Dónde vas? ¡Pin Floyd! ¡Pin Floyd! Mira, mira, mira Le tenemos Le tenemos Mira, mira, mira Escucha ¡Uy, uy, uy! ¡Se viene la bomba! ¡Se viene la bomba contra la escalera y la parte! ¡Dios! Pues me voy ¡Dios! ¿Quieres escaleras? Te voy a subir a Justo Eso es una escalera de mierda ¿En cuanto la subas? ¿Tienes que baje? A mí a Valiente no me ganas ¡Madre mía! ¡Todo el público haciendo el gallina! ¿Ah, sí? ¿Con qué con esas? El público se está abriendo a Ander Tiger Es un poquito como... Ander Tiger ha salido ya Está fuera del ring ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí! Voy despacito, pero llegaré ¡Que voy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hostia me acaba de meter! ¡Vamos a plancharle un poquito! ¡Sí! ¡Le echa a ver la cara! ¡Toma! ¿Y el rededor lo tienen más quemado? No sé cómo lo ha dado, tío No lo sé, pero me está saliendo de puta madre ¡Oh! Y le rompe la cara a Roman Reigns Venga, la cara era para adentro A ver, Ander Tiger ¿Te han enseñado a subir a la tercera cuerda o no? ¡No! A ver... ¿Ahora creo que sí ha acertado? A ver... Sí has acertado, hija de puta ¡Muy normal! ¡Ya era hora! Venga... El brazo ese no me gusta Y la pierna... Ahora te lo explico Venga, ya me estoy dando cuenta ya Ahí estamos, venga ¡Vamos, Taker, vamos! Sube a la tercera cuerda No, no, no subas, no subas Sí, ya subo Tranquilo No, pero está en el string rush, ¿vale? En la pelea real evidentemente creo que no fue en el string rush ¡Uy! Alguien se ha hecho pupa ¡Toma de cabeza! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Sí, 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 sí ¡Uy, uy, 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 lo que tengo! ¡Uy, uy, uy, lo que tengo, Toco! Venga ¡Ah, vamos a meterlo aquí dentro! Que ya me está cansando este Tira para adentro ¿Qué he dicho que entro? Es para adentro Toco Que te vas a enterar lo que es bueno ¡Se viene el tombstone! ¡Se viene! ¡Y! ¡Pum! ¡No, hombre, no! ¡Sí, señor! ¡Ah, estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Vamos, Roman! ¡Vamos! ¡Roman! ¡Roman que lo intenta! ¡Roman que se levanta! ¡Y Roman que vuelve a pillar otro tombstone seguido! ¡No, hombre, no! ¡Doble tombstone! ¡No, hombre, no! Bueno, esto va dedicado para todos vosotros, querido público Madre mía, también yo me cago en todo, por favor Es que Undertaker es Dios para mí, tío ¡Espabila! ¡Espabila! ¡Vamos! ¡Uy, qué buena! ¿Cómo esquiva haciendo la de... ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Si parece mi perrico! ¡Toma! ¡Uy! 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 ¡Qué cambio de más rico! Ven, ven, monico, ven Sí, 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 sí ¡Toma! ¡No, hombre, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos a, vamos a entrar! Vea, vea, te voy a hacer una cosa Voy a ser buena gente Y voy a tirar eso No quiero cosas que me interfieran en el rey ¿No quieres cosas que te interfieran? No Prefiero matarte con mis propias manos Ven aquí Te voy a calentar otra vez Ven, venga Ven, vamos a ir de paseo ¡Fu! ¡Hala, venga! ¿Se la había acertado el R2? ¡Venga! ¡Me estoy poniendo nervioso! Te está poniendo nervioso ¡Venga, otro! ¡Toma! ¡Ay, qué cabrón! ¡Venga! ¡Vamos abajo! Ahora sí ¡Qué cabrón! Vamos a explicarse a nosotros ahora Venga Primero te voy a ir calentando un poco ¡No, no, no! ¡Oh, el bracito! ¡El bracito, el bracito! ¿Y quieres el otro? También lo quiero ¿Y las piernas también? ¿También sabes de las piernas o no? No, me gustan más los brazos Me gustan más los brazos Mira, bueno Ya te las calentas Ya te a peñar A ver Ahí, la verdad Rata de dos patas Ven, te voy a explicar cómo se hacen las cosas Mira Se hacen así ¡Pum! Pensaba que te lo había pillado Ya, pero no El público lo aclama ¡Vamos, hombre! Ven aquí Mira, mira, mira ¡Y! ¡Ay, qué cabrón! ¡Come back! ¡Aquí estoy, come back! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, bueno, bueno ¿Cómo va a pillar? ¿Cómo va a pillar Zoco ahora mismo? Y se viene con una Y lo va a levantar ahora mismo Y le va a hacer otra ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Y! ¡No la has acertado! ¡No la has acertado! ¡No la has acertado! ¡Suplex! ¡Pum! ¡Oh, bueno! ¡Pum! 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 ¡Que está reventado! ¡Arrastrate! ¡Marrantzate! ¡Por favor, que Nisto me se arrastre! ¡Hazle un pin! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Venga, para arriba! ¡Vamos, Román! ¡Vamos! ¿Sí, no? ¡Es que no se levanta! ¡Está durmiendo! ¡Ya está en el quinto soño! ¡El Tuyo está en la mierda ya! A ver, ¿qué te podemos hacer? Toma Mira, mira, yo también sé hacerlo el bracito ¿Ah, sí? Sí, y también te lo voy a hacer el otro bracito, mira ¡Pum! ¿En la pilna? Y espérate, espérate, espérate No se levanta Toma una almohada, por favor Bueno, gente, aquí viene por vosotros Os lo dedico con todo mi amor Todo mi corazón Se viene, se viene Se viene, se viene, se viene el Toaston Se viene, lo prepara, lo tiene Y ¡Bum! A tomar por culo, Roman Reyes Es imposible, levanta Roman ¡Vamos, Roman! Venganza de WrestleMania, tenía ganas de que saliera el juego solo por hacer esto Va por todos vosotros, público Os quiero, sois un público fantástico Mira, mira Soy un romántico ¡Levanta ya, levanta ya! ¡Madre mía, eso no puede ser! Toma A ver, Roman Mira Te voy a explicar Te voy a explicar las cosas como funcionan aquí, hermano Espera Toma No, hombre, no, hombre, no, hombre, no No, hombre, no No quiero volar, Stratos Sí, 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 sí Mira, mira, mira Cómo vuela ¡Qué rico vuelo que se acaba de marcar, Roman! ¡Madre mía! Está viejito, está viejito Undertaker Escucha Está viejito Pero aquí estoy Porque he venido Porque he venido Aquí estoy Si no le gusta ¿Cómo he venido? ¿Cómo he venido? Algo así ¡Me voy! Pues no te vayas todavía Que ya he venido yo ¡Ay, qué cerdo! Me libro No, no me libro Uy Uy Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Que Roman se está reservando Nadie se libra, nadie se libra a esto Taker, vamos Levanta, tío ¡Vamos! Pero está... ¡Uy, qué patada! Me acaba llorando a la face Y seguimos Estábamos muertos Pero he revivido ¡Uy! La garra de la muerte Se viene Vamos Ven aquí, basura Madre mía, ya es que se tira afuera y todo El pobre Sí, 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 el tuyo ya está en la mierda, eh Está en la muy, muy mierda La verdad Pero todavía puedo seguir corriendo ¡Sú, animadme, público! Necesito vuestro animación Quieres ir al público, eh Quieres ir al público, eh Te vense a ello donde está el público Ven Ven Mira, ven Ven aquí, bonito Ven Aquí tienes a tu público Ahí lo tienes ¿Lo ves? Mira, mira, mira Ahí, mira Dile a que te salude a ese Mira Hazte una selfie con Roman Reyes estrellándose Mira Uy, hazte tú una con ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cuándo? Uy, se me ha tropezado Se ha tropezado, pobrecico Chicos, vamos a echarle un capote aquí al hombre Que está pasándolo mal Venga, toma 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 Muy tarde, no No me digas muy tarde Me da algo Sí, no Cuando me cagas que me pones muy tarde Me peta, eh Es como que te peta la patata, ¿no? Sí, sí Vamos Tira para adentro Se viene Se viene, señoras y señores Se viene El momento Que estábamos deseando Se viene Se viene No se viene Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Mi movimiento especial Toma No No, hombre, no Eso sí que es especial Cabrón Cabrón Mi movimiento especial Aquí estoy El tuyo está todavía muy fresco, eh Fresquísimo Cómo se mueve, eh Qué movimientos Tira para adentro Que te he dicho que tú para adentro Bueno Que no, hombre, que no Que me gusta más estar aquí fuera Que no Aquí dentro Aquí fuera no te puedo hacer la cuenta Tira para adentro Ahí estás Ahí estás Cómo me gusta Mírale Mírale, pobrecito Vamos a ver Vamos a darle a yo los huevos Ahí no, ahí no Bueno, si hubiera estado Como hubiera estado bien, eh A ver Calculamos el salto Se viene ¡Pum! ¡Sigue! Nunca muere Dios, es incansable el mío No, no, no Escuchad El tuyo no se muere ni queriendo Ven aquí Toma ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Mira! ¡La garra acá! ¡La garra! ¡Pum! ¡La garra! Todo el mundo le estaba pidiendo la garra Y ahora sí que sí Con todos vosotros Vamos a finalizar Brevemente esto Porque este hombre ya no puede con su vida No, este hombre Este hombre ya es que ni puede ni lo andarse Le vamos a dar unos apretados en el cuello Antes de destrozarle Para que aguante bien Ahí, ahí, caléntame Caléntame la orejilla Ahí, dame, dame fuerte Ahí, ahí Ahí, ahí Al puto Destaca en todo No Vale Vale Vamos Nunca se acaba Siempre Levanta, anda Sabandija Como me gusta dar guerra hasta el final, eh Sí Le gusta dar guerra Toma Y toma Espéte, espéte ¡Se viene! ¡Se viene el movimiento especial! ¡Se viene la bomba! ¡Se viene! Y... ¡Un bombazo! Pensaba que me he escapado aquí Y ahora sí que sí, chicos Con todos vosotros El señor André Taker Se retira por todos los grandes Diciéndole a Roman Reyes Ven aquí bonito, ¿dónde cojones crees que vas con tu vida? Porque se viene el turnstown Que le va a dar la victoria en 3, 2, 1 ¡Pum! Y pin, a la venga ¡A tu voto, 3! ¡Tres! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Me he quedado un pelillo! ¡Victoria de Undertaker! ¡Dios! El hombre de la muerte Escucha, el próximo combate Seguro que estás más tranquilo Y no sé qué te ha pasado, pero te ha petado algo Es que este combate, tú sabes la rabia que me ha dado verlo Como perdía Encima con Roman Reyes, tío A mí me ha dado mucha rabia Creo que a muchos de vosotros también Habrá gente que, evidentemente, lo que sea súper fan de Roman Reyes Diréis, ¡guau! De puta madre Pero no es que yo no sea fan de Roman Reyes O sea, no es que le odie Pero un poquito sé Por esto solamente Si no, el chaval me caía bien Si no, el chaval me caía bien Pero bueno, chicos Vamos a dejar por aquí este combate Es que tenía ganas de reventar a Roman Reyes en un ring a muerte, te lo juro No, se lo ha notado, se lo ha notado Y bueno, chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Esperando que os haya gustado Salgo, muchas gracias por recibir una buena paliza Bueno, ven La próxima te la llevarás tú Ya veremos Así que ya sabéis Podéis proponernos más combates Si queréis que hagamos en diferentes arenas Que ya sabéis que hay muchas arenas y demás Para poder elegir Bueno, no todas las que os podéis imaginar Pero hay muchísimas Así que bueno Nos podéis proponer combates y demás Y nada Espero que os haya gustado No hay favoritos para más Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo muy, muy grande Y adiós